El día de hoy vamos a hacer unos aros de madera que te van a servir para cortinero o para cualquier otro proyecto que tengas en mente y te voy a enseñar la manera en la que yo los hago, porque hay muchas maneras de hacerlos. Vamos a ocupar estas sierras cortacírculos o sacavocados y las vamos a realizar de dos formas para ver cuál se te hace más fácil y más práctica para ti. Bueno, la primera forma que vamos a hacer es ocupando las dos brocas sacavocados al mismo tiempo. Si tú tienes un taladro con la suficiente potencia para realizarlo, lo vas a poder hacer o si te sientes seguro, lo vas a poder hacer. Si no, la segunda forma es la que te va a convenir más fácilmente. Bueno, debes de agarrar las dos brocas sacavocados y debes, para que te quede redonda, debes de dejar más o menos el espacio que queda entre esta y esta, debe ser el espesor de tu tabla. En este caso es 1.9 centímetros y el espacio que hay aproximadamente de acá a acá son 1.8, 1.9. No tiene que ser tan preciso, digo, puede variar un poquito. Si es preciso, pues mucho mejor. Aquí se puede ver cómo va el corte. Esto es lo que va a hacer nuestro varo. Esto no nos va a servir. La segunda forma de hacerlo, sin forzar tanto tu herramienta y sin hacer tanta fuerza, sería cortando primero el círculo grande. Aquí ya tenemos colocada la sierra. Ya que tenemos cortado el círculo grande, ya marcamos aquí con la broca, por donde va a pasar la broca pequeña. Entonces le vamos a poner dos tornillos acá, para que no se nos mueva la pieza. Lo vamos a tornillar aquí. Aquí nada más recuerda asumir bien los tornillos, un poquito más de la altura de la madera, para que no tengas ningún problema. Aquí está la que tenemos asegurada aquí nuestra pieza. Ahora vamos a cortar la parte del centro. Aquí está. Aquí ya tenemos cortados nuestros aros, pero todavía falta darles la forma redonda. Entonces yo lo voy a hacer con un router. Yo lo voy a hacer con esta broca del router. Si tú no tienes router, también lo puedes hacer de otras maneras, nada más que obviamente te va a costar más trabajo. Pero lo puedes hacer con una lima metálica de media caña, con una escofina o con estas lijas de cilindro, de tambor. Con un grano grueso, para que te sea más fácil hacer redonda esta parte de acá adentro. Así es como queda nuestro aro. Bueno, ya que quedaron nuestros aros lijados, ya quedaron todos así. Ahora le vamos a hacer un hoyo aquí en el centro, con una broca muy delgadita, para poderle poner las armellas. Y ya así le puedes dar el acabado que tú quieras, pintarlo, barnizarlo o entintarlo. Yo en este caso lo voy a entintar con esto. Bueno, ya que quedó entintada, ahora lo que vamos a hacer es ponerle las armellas, estas pequeñas. Y una forma muy fácil de ponerle las armellas es, metiéndola un poquito. Y después con el mismo taladro, así solo, nada más la ponemos ahí. Y la vamos metiendo. Nada más despacito, para que no se te vaya a pasar y la vayas a romper. Ahí está. Bueno, y una vez ya colocado el cortinero, con los aros de madera, queda de esta manera. Y si te gustó, dale like y suscríbete. Muchas gracias. 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 Gracias.